Según autoridades de los Estados Unidos, la aplicación o seguimiento del título 42 está dando los resultados esperados. Las autoridades reportaron más de 600 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron aprobados para recibir protección migratoria que implantó el gobierno del presidente Joe Biden, que ha dicho que su objetivo es precisamente reducir el cruce de personas a la frontera con México y su intento de cruzar en forma irregular, lo cual ya arroja primeros resultados. Al pasar de 7.000 encuentros diarios a 4.000 en una semana, agrega el reporte. La realidad es que dicho programa protege hasta 30.000 personas al mes de las nacionalidades mencionadas, pero por otro lado no les otorga el derecho de asilo, además que amplía las acciones de la administración Biden del título 42 según organizaciones. Sin embargo, a pesar de las críticas, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, ha recibido miles de solicitudes con pruebas de un patrocinador en Estados Unidos que los recibirá y antes pasar los exámenes de seguridad. Vanessa Vázquez, América al Día.